Era la iniciativa popular que en su articulado prohíbe la utilización de ciertos productos, detergentes, químicos y demás que hoy en la actualidad y hace mucho tiempo son utilizados por empresas como las petroleras en Comodoro, como algunas pesqueras en la ciudad de Puerto Madryn, como la industria del aluminio en la ciudad de Puerto Madryn, como las piedreras que utilizan para la extracción y fraccionamiento del pórfido. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde nosotros podemos permitir este tipo de cosas o por qué engañar a la gente con que acá lo que se trataba era la aprobación de la mega minería? Y no es así. Acá lo que se trató es desaprobar una ley que iba a ser un daño muy importante, no en el futuro sino en el corto o mediano plazo con las industrias que ya están radicadas hace mucho tiempo en nuestra provincia. Ahora yo me pregunto, ¿qué iba a pasar si mañana con la aprobación de esa ley aluar despide gente o merma su producción, las piedreras en Pórfido, las petroleras en Comodoro, algunas plantas pesqueras? ¿Quién le da respuesta a esa gente? Tras que estamos en un contexto difícil, donde las empresas han sobrevivido a un año de pandemia, un año sanitario muy extremadamente difícil, que de una u otra forma han sostenido las fuentes de empleo. Encima, aprobar un proyecto de esto que va a ser un daño muy importante, es prácticamente decir pongámosle llave a la provincia y que no quede nadie. Pero más allá de esto, lo que a uno a veces lo incomoda es la irresponsabilidad de la clase dirigencial, aquellos que tienen poder de decisión, que por miedo o por temor a enfrentar una situación de estas características, terminan acompañando un proyecto de esa magnitud. Y la verdad que es un daño muy importante e irreparable que se hace al sector privado, que está desarrollando ya sus actividades hace mucho tiempo en la provincia. Pero fuera de esto, escucho a algunos demagogos o hipócritas que dicen que no se le dio el tratamiento que se le tenía que dar, que se sacó entre gallos y medianoche, que la clase política que acompaña esto es una clase política corruptible. A ver, ¿qué es lo que no pueden ver? ¿Qué es lo que no se puede analizar? Es un proyecto que hace 6 meses está en la Cámara Legislativa, que está en la Comisión de Recursos Naturales. Nadie se acordó en los 6 meses de ir a hacer algún aporte, de ir a hacer algún cambio, o bien el día miércoles cuando se saca dictamen para ser tratado el día jueves, ¿por qué no sacaron un dictamen en minoría y ponían a consideración de la Cámara o de los diputados un dictamen que estaba a favor de la iniciativa popular y un dictamen que estaba en contra de la iniciativa popular? No lo hicieron. Ahora es muy fácil hacer política, como yo la catalogo muchas veces, hablando vulgarmente, política barata o derreta, que lo hacen para ser funcionales a los oídos de algún sector que quiere escuchar lo que quiere escuchar. La responsabilidad nuestra es garantizar las fuentes de empleo y que las empresas que ya están radicadas puedan continuar trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora. Sastre, según tenemos entendido este proyecto cuando se presentó en una de sus justamente articuladas, hace referencia a que no admite ningún tipo de corrección o cambios. ¿Cómo se genera un debate en esas instancias? Es parte de lo que venimos hablando, esas posturas de que no es no y punto. No se puede hablar, no se puede consensuar, no se puede modificar. ¿Pero eso es así? ¿Estaba así? Es así y es lo que dice el proyecto. No puede ser de que acá, si yo no pienso igual que vos, vos vas y cortás la ruta. Si yo no pienso igual que vos, vos vas y prendés fuego el auto de un diputado o estrachás la legislatura o le pintás el frente de la casa de un diputado. No son las cosas así. No estamos elegidos para que pase este tipo de situaciones y la sociedad también tiene que hacer un replanteo. Podrá estar o no de acuerdo con la cara o con el accionar de un dirigente político, pero para eso están los turnos electorales, para poder elegir a quien cree que es conveniente o a quien le guste más o menos. Y si no, caso contrario, aquellos que tienen esa postura tan intransigente que armen una lista, que se postulen y la sociedad sabrá elegir si le gusta uno u otro o el accionar de cada uno.